Por primera vez, desde Malo Record Producciones, Frank Linazas, cantándole al amor, solo por ti corazón, solo por ti. El día en que te marchaste, brosita, llorando te quiero ver, dijiste. El día en que te marchaste, brosita, llorando te quiero ver, dijiste. Eso no lo conseguiste, mi amor, cantando y bailando vivo mi vida. Eso no lo conseguiste, mi amor, cantando y bailando vivo mi vida. ¿Pensaste que iba a llorar, brosita? Eso jamás llorita. Después que un tiempo ha pasado, brosita, ahora quieres regresar a mi vida. Después que un tiempo ha pasado, brosita, ahora quieres regresar a mi vida. Ahora sufre, ahora llora, brosita, porque yo ya tengo un nuevo querer. Ahora sufre, ahora llora, brosita, porque yo ya tengo un nuevo querer. Ahora sufre, ahora llora, corazón, porque es tarde para amarte y tengo un nuevo amor. Y como no saludar, para mi linda gente, tengo aranda, a macho, y a bamba, quito. Allá nos vemos, corazón. Tu sombrero ya está viejo, brosita, y el anaco arrugado, brosita. Tu sombrero ya está viejo, brosita, y el anaco arrugado, brosita. No te dará pues vergüenza, brosita, así pasar por mi lado, brosita. No te dará pues vergüenza, brosita, así pasar por mi lado, brosita. El día en que te marchaste, brosita, llorando te quiero ver, dijiste. El día en que te marchaste, brosita, llorando te quiero ver, dijiste. Eso no lo conseguiste, mi amor, cantando y bailando, brosito, mi vida. Eso no lo conseguiste, mi amor, cantando y bailando, brosito, mi vida. Desde el corazón de Bolívar, para el Ecuador y el mundo entero. Tranquilazas, junto a Mane Records, cantándole al amor. Solo por ti, corazón, solo por ti. Tranquilazas, junto a Mane Records, cantando y bailando, brosita, y bailando, brosita, y bailando.